Camus, o más conocido como Albert Camus, dejó una nota de humor acerca de la amistad en su novela La Caída. Les voy a compartir esa cita. Dice así. Sobre todo no vaya a creer usted que sus amigos le telefonearán todas las noches como deberían hacerlo, para saber si no es precisamente esa la noche en que usted decidió suicidarse, o sencillamente si no tiene necesidad de compañía, si no se dispone a salir. Pero no. Si los amigos telefonean, tenga usted la seguridad de ello. Lo hace en la noche en que usted no está solo y en que la vida le parece hermosa. Ellos más bien lo empujarán al suicidio, en virtud de lo que usted se debe a sí mismo, según ellos. En Libro al Instante les dejamos el enlace de esta novela de la Biblioteca de Libros Nómades Érase que se era, para que puedan descargarla y disfrutarla en casa.